Aunque la noche sea oscura, muy fuerte yo diré No, 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 no tengo temor Aunque la prueba sea muy dura, muy fuerte yo diré No, 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 no tengo temor Aunque la gente me apresura, muy fuerte yo diré No, 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 no tengo temor Aunque me duela la cintura, muy fuerte yo diré No, 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 no tengo temor No tengo temor, yo sé que siempre, tú siempre estás conmigo No tengo temor, ahora mismo me siento protegido Si tengo otra pesadilla muy fuerte yo diré No, 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 no tengo temor En la oficina del dentista muy fuerte yo diré No, 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 no tengo temor Si son muy feos los animales muy fuertes yo diré No, 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 no tengo temor Y si me sirven vegetales muy fuertes yo diré No, 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 no tengo temor No tengo temor Yo sé que siempre, tú siempre estás conmigo No tengo temor Ahora mismo me siento protegido No tengo temor Yo sé que siempre, tú siempre estás conmigo Yo sé que siempre estás conmigo Tú eres mi mejor amigo Yo te busco y siempre estás ahí Me encuentras cuando estoy perdido Y me enseñas el camino para yo poder llegar a ti No tengo temor porque soy hijo de Dios Aunque la noche sea oscura siempre sale el sol No tengo temor porque sé que solo no estoy Mi superhéroe es mi Dios Mi salvación No tengo temor No tengo temor Yo sé que siempre, tú siempre estás conmigo No tengo temor Ahora mismo me siento protegido No tengo temor Yo sé que siempre, yo sé que siempre, tú siempre estás conmigo No tengo temor No tengo temor Ahora mismo me siento protegido No, 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 no tengo miedo Aunque la noche sea oscura Muy fuerte Muy fuerte Yo diré No, 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 no No tengo temor